Este lunes 10 de julio, la Facultad de Odontología de nuestra universidad organizó la conferencia denominada Realidad Nacional Actuales Perspectivas, contando con la participación del general PNP en retiro, Marco Miyashiro, como ponente. La presentación de esta conferencia estuvo a cargo del doctor Daniel Suárez Ponce, responsable del grupo de investigación Estomatología Médica, Socioepidemiológica Actual y Prehispánica. Como parte de la misión de nuestra universidad es el de promover la identidad nacional, los valores cívicos, lo cual permitirá formar profesionales con alto compromiso en la sociedad. Por tal motivo, el grupo de investigación ha visto por conveniente desarrollar una serie de investigaciones y conferencias en este rubro. Y en este momento es un honor para nosotros presentar en esta conferencia a un perón ilustre como viene a ser el general Marco Antonio Miyashiro Ayashira, por lo que estamos eternamente agradecidos por aceptar la invitación. El rector de nuestra universidad, el doctor Orestes Cachaibosa, inauguró este evento académico acompañado de altas autoridades invitadas. Vamos a declarar inaugurado la conferencia de la Realidad Nacional Actuales Perspectivas y agradecer a nuestro congresista de la República, Marco Antonio Miyashiro, por sus experiencias que nos va a vertir hoy día las lecciones que debemos tomar de nuestro país, de las diversas situaciones en que hemos vivido y que durante los años que pasan muchas veces olvidamos determinados escenarios y que hicieron mucho daño al país, a nuestra universidad y que tenemos que ser conscientes qué es lo que se nos avecina de acá para adelante y cuál es la visión que tenemos como universidad y cuál es la visión como profesionales que debemos tener bajo esa realidad nacional y de los nuevos retos que se nos avecinan. Enseguida, el general PNP en retiro y congresista de la República, Marco Miyashiro, inició su ponencia. El título es Realidad Nacional, pero una realidad tiene todo el espectro para tocar diversos temas. Entonces, quiero centrarme en aquellos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana. Nuestro sistema de control social, aquello que está dado por las instituciones representativas, que es la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, ha perdido credibilidad ante la opinión pública, porque su efectividad no es real. Ustedes han escuchado hablar de la FARC. La FARC dejará las armas. Qué bueno. Felicitaciones. Pero, ¿dejarán el tráfico ilícito de drogas? Esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, es sumamente delicada para el país. Ustedes han visto el mapa del Perú. Tiene una puntita donde termina Ecuador y luego baja todo el límite de Colombia. El río que separa Colombia de Perú se llama el río Putumayo. Después del río Putumayo, hay un río que corre casi paralelo al Putumayo. Es el río Napo. Y hay una distancia entre el Putumayo y el Napo que fluctúa entre los ocho a los quince kilómetros. Como va serpenteando, pero forman una franja. El Napo con el Putumayo. Esa zona es la nueva zona cocalera que tiene el Perú. ¿Y quiénes lo manejan? El Frente 14, el Frente 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Considero que esa franja, en donde el Perú no hace erradicación de las plantaciones de coca, va a ser el próximo brae que va a tener el Perú. Posteriormente, se realizó una rueda de preguntas y asimismo se entregó un recordatorio a cargo de la decana de la Facultad, Magíster Ana María Díaz Soriano.